Trasnochados Espineles, Polca, de Cholo Aguirre. Yo que estuve en paso de la patria, donde el cielo está en la copa de los árboles en flores, pude ver de cerca la esperanza dibujándose en el rostro de los pobres pescadores. Llevan a flor de agua su cantar, no ambicionan más que su existir, siglos recorriendo sin laureles, trasnochados Espineles, encarnados con patí. Cuidado el aparejo pescador, tal vez esté enganchado un surubí, qué ganas de gritar que yo también nací en la ribera azul del Paraná. Yo que estuve en paso de la patria, donde el cielo está en la copa de los árboles en flores, pude ver de cerca la esperanza dibujándose en el rostro de los pobres pescadores. Llevan a flor de agua su cantar, no ambicionan más que su existir, siglos recorriendo sin laureles, trasnochados Espineles, encarnados con patí. Cuidado el aparejo pescador, tal vez esté enganchado un surubí, que ganas de gritar que yo también nací en la ribera azul del Paraná. Salta juguetón algún dorado, espejismo de oro y plata por la magia del verano. Toques de misterios en el río, cuando llega sobre el eco cabalgando un alarido. Suena un acordeón en Chamamé, paso de la patria, guaraní. Mi cantar en suma es elocuente. Si usted nunca fue a Corrientes, no conoce mi país. Salta juguetón algún dorado, espejismo de oro y plata por la magia del verano. Toques de misterios en el río, cuando llega sobre el eco cabalgando un alarido. Suena un acordeón en Chamamé, paso de la patria, guaraní. Mi cantar en suma es elocuente. Si usted nunca fue a Corrientes, no conoce mi país. Cuidado el aparejo pescador, tal vez esté enganchado en su río. Que ganas de gritar que yo también nací en la ribera azul del Paraná. Mi cantar en suma es elocuente. Si usted nunca fue a Corrientes, no conoce mi país. Mi cantar en suma es elocuente. Si usted nunca fue a Corrientes, no conoce mi país. Si usted nunca fue a Corrientes, no conoce mi país.